Bien, proporciona energía a nuestro cuerpo, nos ayuda a nuestro organismo, es un elemento que nos favorece, contiene elementos vitaminas B, vitaminas B2 y A también, así como esta azúcar nos puede ayudar también en muchas cosas. El azúcar no es solamente empleada para la cocina, sino el azúcar también empleado para los aspectos esotéricos espirituales. Se saca de la caña de azúcar, también se obtiene de otras frutas y actualmente hay muchos derivados de azúcar que tratan de sustituirlo. Es importante que veamos lo siguiente, el azúcar en su esencia de esta, cuando la panela es rallada, azúcar morena, este azúcar morena tiene una capacidad excelente, el azúcar blanca también. Esotéricamente tiene gran fuerza el azúcar morena, atención con esto. Su poder magnético es fundamental para los rituales que queremos nosotros atraer ciertas fuerzas al hogar o hacia nuestra vida. Cuando la persona está salada, le pasa una y otra cosa. Me dicen, ¿no te has escuchado eso? Es que estoy salado. Realmente estar salado tiene que ver con una energía que uno puede contrarrestar con el azúcar. Cuando la persona le pasan muchas cosas negativas, es posible hacer un baño con azúcar. ¿Y esto de qué forma? Tú vas a agarrar el azúcar y te vas a bañar, te mojas todo el cuerpo y vas a frotar el azúcar preferiblemente morena, si la tienes, si no, la azúcar blanca también, pero la morena es excelente. Frotas la azúcar blanca, la panela, por todo tu cuerpo, lo dejas un ratico actuar cinco minutos y luego te la quitas. Si en la casa hay mucha pelea también, primero haz una buena limpieza. Puedes hasta utilizar cuerno de ciervo y después agregas azúcar, este azúcar morena, y después recoges, por supuesto, va a quedar esa esencia en toda tu casa, atrayendo buena suerte. Ya regresamos en Astro... ¡Gracias!